Francis Bacon. Tríptico. Crucifixión. Tres años después del gran tríptico Tres estudios para una crucifixión, Bacon vuelve sobre el mismo asunto y una vez más lo trata en tres paneles distintos. Apremiado a explicar cuál era el motivo de su insistencia, explicó. El arte europeo cuenta con tal número de grandes representaciones de la crucifixión que ésta constituye una magnífica armazón a la que acoplar todo tipo de sentimiento y de sensación. Puede parecer curioso que una persona no religiosa adopte el tema de la crucifixión, pero no creo que la religión tenga nada que ver. Hasta ahora no he encontrado un asunto tan válido para abarcar ciertos campos del sentimiento y del comportamiento humanos. Han sido tantos, pues, los que se han ocupado de este tema concreto que ha venido a crearse esta armazón, no encuentro palabra mejor para decirlo, en torno a la cual es posible activar todo género de nivel sensible. La crucifixión de 1965, sin embargo, presenta además otro elemento que ha suscitado notables discusiones. La figura masculina del panel de la derecha lleva una banda roja en el brazo con una cruz gamada en el centro. Bacon tenía en su estudio libros sobre Hitler y la Alemania nazi. Una foto de Goebbels, junto con imágenes de otro género, había constituido ya material de inspiración para un cuadro suyo. Interrogado sobre el papel de aquella figura, Bacon respondió, ha sido una estupidez, digámoslo así, poner esa cruz gamada, pero quería poner una banda para interrumpir la continuidad del brazo y añadirle un toque de rojo. Puede decirse que ha sido estúpido por mi parte, pero sólo lo he hecho para tratar de hacer que la figura funcionara, no que funcionara en el sentido de interpretarla como un nazi, sino que funcionara exclusivamente a nivel formal.